¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es un estadio muy importante, escenario perfecto para un partido como este. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando y comienza la fiesta del fútbol. América del Cali contra Millonarios. No, hasta ahí llegó nomás, pierden la pelota. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Estabilidad. Le va a pegar. Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Supo cómo dominar la pelota, pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir le haya jugado en contra. No, así no. 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 sin goles por el momento corta el balón y frena el avance correctísimo Silva por el momento no se pueden sacar distancias Silva la saca fuerte allá arriba se lanzan con todo en la contra la abre al sector izquierdo buen pase magnífico lo que hizo abre el juego y lateraliza el ataque tremendo como se tiró señoras, señores amigos del fútbol aguanten corazones aguanten por ahora el partido está en su primera mitad porque se ha terminado la primera parte ha sido una primera parte bastante entretenida sin goles es verdad pero con mucha intensidad y con una segunda parte que promete mucho amigos nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0 a 0 para los rezagados no se preocupen esto recién reanuda no se perdieron nada seguimos sin emociones esperamos por los goles a ver qué pasa en este segundo tiempo Silva no puede hacer pie la juega bien hacia adelante qué contra tienen por favor Ramos Ramos Barrios allí la recibe se están haciendo esperar los goles llegarán todos juntos en el final la saca justo con buen rechazo mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota se la saca de encima pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora hay que salir del libreto hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha hay que ir con bravura a buscarlo rompan el 0 manda la pelota hacia adelante intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival necesita delantero más rápido que improvisen que tengan ingenio la defensa los está superando es un pase que rompe la defensa yo no firmaría el empate todavía puede que tengan una ocasión más Castro recibe con peligro impresionante disparo viene el centro allí va el cabezazo y se terminó esta fue la última nada más 0 a 0 se terminó el partido a pesar del esfuerzo del final esto termina igualado hoy los delanteros no estuvieron derechitos prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas empate amargo 0 a 0 ¿qué te pareció lo que acabó?